bienvenidos a criptos con mike en el vídeo de hoy hablaremos de dos monedas de baja capitalización del sector de los real world assets antes de empezar para que no sepa qué son los real world assets son los activos del mundo real es decir activos que existen en el mundo real como pueden ser activos inmobiliarios como pueden ser acciones pueden ser materias primas es decir cualquier activo que esté en el mundo real cuando un proyecto lo que hace es coger esos activos del mundo real y los tokeniza estamos en el sector de los real world assets para mí es un sector que tiene mucho potencial esto lo comenté en miembros estoy explicando las razones por las que consideraba que tenía mucho potencial pero en este día vamos a ver dos proyectos que para mí tienen mucho potencial y además tienen capitalizaciones de mercado muy muy bajas así que empezamos el primer proyecto que vamos a comentar es swap markets también llamado smt es un proyecto de real world assets que tienen capitalización de mercado de unos 12 millones de dólares por lo tanto tiene una capitalización bajísima y por lo tanto un potencial altísimo de crecimiento evidentemente tengo que declarar que los dos proyectos que vamos a ver en este vídeo tienen también muchísimo riesgo pero también evidentemente han pasado un filtro mío de investigar y tienen ciertas cosas que me hacen pensar que podrían explotar en precio bien el proyecto de smt dentro de los real world assets se encarga del sector de la tokenización de acciones como se ha comentado se pueden organizar muchos activos del mundo real pero en este caso swap markets se especializa en el tema de acciones y como podemos ver en su página web ya se puede comerciar con distintos activos de momento los activos con los que se puede comerciar son nvidia coinbase intel microsoft blackrock tesla apple microstrategy compang esta sería la parte que tiene de acciones como vemos todavía no son muchas acciones pero hay que darle tiempo y ahora veremos también el tema de las regulaciones porque es un proyecto muy interesante desde ese punto de vista también tenemos un apartado de tf donde ya tienen dos tf en los que se puede invertir de una forma tokenizada y también tienen tokenización de criptomonedas en este caso dot near abax solana y ethereum para poder comprar esas tokenizaciones se hace en la red de poligon pero también tiene disponible la red de ethereum bien hay varias cosas a considerar respecto a smt es un proyecto que nació en el pasado mercado alcista pero como suelo comentar hay que tener varias cosas en cuenta no es tan fácil como decir como es un proyecto antiguo ya no nos sirve sino que es un proyecto que nació a finales del pasado mercado alcista es decir no tuvo suficiente tiempo como para poder destacar para poder crecer no es lo mismo que el proyecto hubiera nacido mucho antes y hubiera tenido más tiempo para crecer durante el bullrun sino que nació en el bullrun y enseguida ya vino el mercado bajista por eso también tenemos una baja de precio tan acusado y otro tema importante también para analizar un proyecto a pesar de ser antiguo y es la narrativa en este caso la narrativa de real world assets es muy reciente y por lo tanto aunque en el pasado no lo haya hecho también en el futuro lo puede hacer muchísimo mejor bien pero otra cosa que quería comentar respecto al tiempo es que vemos que salió en 2021 en septiembre de 2021 es decir que es un proyecto que ya tiene dos años y algunos os podéis preguntar hombre el proyecto lleva dos años en construcción y tiene realmente muy pocas cosas tokenizadas porque vemos que tiene aquí algunas acciones pero no son tantas son unas nueve acciones que se pueden comprar dos etfs y unas cuantas criptomonedas aunque a priori podría parecer que tener tan pocos activos es algo negativo del proyecto como que no están construyendo la realidad es que sí que están construyendo pero tiene una característica swan markets que no tiene el resto de proyectos y es que swan markets es un proyecto regulado es un proyecto regulado en alemania como nos comentan este artículo dice después de obtener la autorización de la autoridad federal de supervisión financiera de alemania mejor conocido como bafin y el principal regulador financiero de ese país swan markets afirma haber encontrado la forma de integrar el espacio defy con la regulación alemana es decir que swan markets es un proyecto que cumple con la regulación alemana que está trabajando con bancos alemanes y que por lo tanto da muchísima seguridad jurídica podemos encontrar varios proyectos de real world assets pero no todos ellos cumplen con la regulación y hay que entender que el sector de los real world assets al estar tokenizando activos del mundo real lo que nos interesa realmente es que el proyecto tokenice de verdad porque hay decenas de proyectos y empresas que dicen que están tokenizando que te ofrecen sus servicios de tokenización de casas de acciones lo que sea pero realmente te están vendiendo sintéticos te están vendiendo participaciones de su propia empresa pero no te están vendiendo el activo real swan markets sí que te vender activo real tokenizado porque cumple con la regulación alemana y esto es muy importante a tenerlo en cuenta antes de invertir en un proyecto de real world assets el proyecto de smt aparte de cumplir con la regulación alemana para poder llevar a cabo todo esto que está llevando a cabo de tokenización de acciones y tokenización de df está trabajando con volksbank mitbeida que es uno de los bancos más importantes de alemania por lo tanto no sólo se pueden comprar activos tokenizados a través de su página sino que también es el propio banco que ofrece a sus clientes minoristas esta tokenización para que puedan comprar los activos directamente desde el banco otra cosa interesante quería comentar es que el proyecto inicialmente empezó en eeuu pero darse cuenta de la inseguridad jurídica de los problemas regulatorios que había en eeuu decidieron mover su sede social alemania debido que en alemania hay más claridad regulatoria y con esto también quiero comentar el tema de que hay que entender que alemania suele ser la pionera en estos temas a nivel europeo normalmente alemania es un referente europeo en cuanto a regulaciones y por lo tanto si alemania empieza a incorporar este tipo de activos de real world assets y empieza a crear una regulación es muy probable que otros países de europa con el tiempo empiecen a sacar regulaciones muy parecidas y teniendo en cuenta que el proyecto de smt ya está dentro de alemania está operando y está cumpliendo con las regulaciones y trabajando con bancos alemanes es un proyecto que va a tener mucha ventaja frente a otros proyectos que nazcan nuevos para cumplir las regulaciones en los países europeos en el futuro en cuanto regulen todo ese tema de los real world assets o por lo menos se regule a nivel europeo así que es otro punto a favor también del proyecto de smt ahora hay una cosa que quiero dejar clarísima y es que todo este tema de los real world assets al estar organizando activos del mundo real sobre todo en el tema de viviendas acciones etcétera son temas hiper regulados en todos los países y por lo tanto van a requerir en la mayoría de casos un cargace es decir una identificación pero la identificación puede ser pues para la compra o para la declaración o por la posesión de esas tokenizaciones pero a nosotros como inversores de los tokens de los proyectos no nos importa el cargace nosotros podemos comprar el proyecto de smt podemos comprar la moneda y si al proyecto le va bien hay especulación y a la empresa le va bien lo más probable es que el token vaya subiendo y nosotros no tenemos que pasar ningún cargace sobre esos tokens así que si queremos estar invertidos en real world assets pero no queremos pasar cargaces pues para invertir en vivienda o para invertir en este caso en acciones una forma de estar invertidos en real world assets es invertir en las monedas de los mt respecto a tokenomics es un proyecto tendrá un supply máximo de 250 millones de monedas y actualmente en circulación tiene 61 millones de monedas es decir que todavía le quedan bastantes monedas por liberar pero si nos vamos al tema de los tokenomics podemos ver como la inflación en los dos próximos años ya sabéis calculamos ahora 2023 pues 2024-2025 cuando termine el mercado alcista estamos hablando de dos años en dos años tendrá un supply extra de un 50% que es bastante elevado pero tampoco es tan elevado como hemos visto en otros proyectos es decir no estamos hablando de varias x estamos hablando de un 50% de inflación pero como siempre os digo hay que analizar caso por caso una inflación de un 50% en un proyecto que tiene mucha capitalización de mercado puede ser muchísimo pero un 50% en un proyecto que tiene tan solo 12 millones pues realmente no es nada porque imaginaros que invirtemos ahora en smt si smt para 2025 tiene 17 millones de capitalización de mercado ya hemos cubierto toda la inflación evidentemente el potencial de smt es muchísimo más que 17 millones de capitalización de mercado así que no es ningún problema en ese sentido cuando un proyecto tiene una capitalización tan baja e invertimos tan pronto no es un problema que tenga tanta inflación ahora si el proyecto tuviera mil millones de capitalización de mercado ahí sí que podría suponer ya un problema resumiendo el potencial de soft market desde mi punto de vista es la regulación que tiene en alemania por lo tanto es un proyecto que cumple con la regulación alemana lo que es muy probable que cumpla con regulaciones posteriores en el resto de la unión europea por tanto es un proyecto que nos podemos fiar como digo no son proyectos que te aseguran que están tokenizando y luego son sintéticos sino que son organizaciones de acciones además a pesar de ser un proyecto que nació justo antes del mercado bajista vemos que se inactiva en twitter siguen trayendo noticias siguen trabajando la plataforma han estado desarrollando como hemos podido ver y para mí es un proyecto que está infravalorado porque tiene una capitalización de mercado bajísima para el potencial que tiene el proyecto y teniendo en cuenta de que hay otros proyectos en el mercado que probablemente no tengan tanto potencial como smt creo que es un proyecto infravalorado y que podría tener un gran potencial de crecimiento pudiendo hacerse muchísimas equis para el próximo mercado ahora sí pasamos al siguiente proyecto que vamos a comentar en este vídeo el siguiente proyecto que quería comentar en este top proyectos de real world assets de baja capitalización es el proyecto de realio network también conocido como río aquellos que estáis en miembros lo recordaréis porque lo comentamos sobre los 0.25 actualmente se encuentra en un precio de 0.66 es un proyecto que también me llama mucho la atención pero que en este caso a diferencia del proyecto de smt el proyecto de río no busca la organización de acciones sino que lo que busca este proyecto es la organización de bienes raíces es decir de activos inmobiliarios el proyecto tiene varias cosas interesantes para empezar una capitalización de mercado ridícula de 4 con 85 millones de dólares es poquísimo y por lo tanto el potencial de este proyecto también puede ser inmenso en el caso de real y está construyendo su propia l1 es decir lo que en de capa 1 y que pretende ser una bloche enfocada en la organización de activos en su caso está muy enfocado en el tema de bienes inmuebles como comentado pero también puede ser otro tipo de organizaciones como nos comenta por aquí están construyendo la real y o network que sería compatible con la máquina virtual decir yo es decir que sería muy fácil implementarse en otras bloques que también sean evm pero la intención de real y o también es integrarse dentro de algorand y la bloquín de estelar además esta capa 1 que se llama real y o network está en el ecosistema de cosmos así que ser una bloquín interoperable con el resto del ecosistema de cosmos y aparte de esta capa 1 que están construyendo también están construyendo una capa 2 y en la capa 2 es donde se van a ejecutar esa tokenización de activos y también controles de cumplimiento legal pero qué es aquello que realmente me ha llamado la atención de real y pues una de las cosas que más me ha llamado la atención de este proyecto es su visión respecto a la sec lo que nos comenta es que la plataforma ha sido construida basándose en las guías proporcionadas por la sec dice que la tecnología incorpora todas las normativas y requerimientos que ha ido dando la sec durante los últimos años es decir que el proyecto desde el inicio y toda la estructura del proyecto como está gestionado el proyecto de realio está dirigido a cumplir las normativas de eeuu las normativas de la sec así que es un proyecto que lo que busca es cumplir con las normativas intentar evitar al máximo todos los problemas legales que pueda haber así que es un proyecto que puede tener ventaja respecto a otros proyectos porque el proyecto desde el inicio ha estado enfocado en que toda la estructura del proyecto pueda cumplir con las normativas estadounidenses así que esto es un punto muy a favor del proyecto de realio también quiero aclarar que hasta donde se sabe realio no tiene ningún tipo de contacto con la sec simplemente lo que comenta aquí es que lo que buscan es cumplir con todas las regulaciones y han tenido en cuenta todas las recomendaciones y guías que ha estado dando la sec respecto al tema de la tokenización en los últimos años respecto a los tokenomics de realio como podemos ver tiene 4,76 millones de aplicación de mercado que es realmente poquísimo tiene un supply en circulación de 6,57 millones de monedas de un máximo de 75 millones aunque yo le he ido con los documentos que eran unos 100 millones pero bueno tampoco nos importa porque lo que nos importa a nosotros es que la inflación del proyecto de realio es de un 12% anual aproximadamente es decir que en total dentro de dos años habrá más o menos un 24% de inflación es decir un 24% más de monedas que teniendo en cuenta la bajísima capitalización que tiene este proyecto para mí no tiene ningún tipo de problema es decir se puede invertir en realio sin tener en cuenta el tema de los tokenomics prácticamente porque la inflación es muy baja teniendo en cuenta la baja capitalización que tiene el proyecto de realio simplemente invirtiendo ahora y con una pequeña subida de market cap ya estamos cubriendo toda la inflación así que para mi proyecto de realio es un proyecto infravalorado con unos tokenomics bastante decentes con una capitalización bajísima y que en mi opinión podría hacer muchísimas equis para el próximo mercado alcista tanto el proyecto de realio como el proyecto de smt lo podéis comprar de forma descentralizada por ejemplo en uniswap y si lo queréis comprar de forma centralizada os dejaré exchange en la descripción si os ha gustado el vídeo suscribiros dadle like dejadme en comentarios qué opináis de estos dos proyectos y nos vemos en el próximo vídeo gracias por ver el vídeo